Al cumplirse los 180 días de aprobada la NICAAT, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por mandato de esa ley, debe presentar un informe evaluativo sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. A su vez, emitir una lista de funcionarios de gobierno que son candidatos a sancionar. Establemos más bien a la expectativa. Hemos siempre pensado que el país tiene que resolver su crisis y que eso es lo que pudiese evitar que este tipo de sanciones se impongan sobre el país, sobre Nicaragua. Esperaríamos que el gobierno demuestre que efectivamente tiene un compromiso para continuar viendo la forma en cómo salimos de la crisis y evitar que este tipo de sanciones vayan a afectar al país en general, que es la preocupación que realmente tenemos. Entonces, es una decisión que no está en nuestras manos. En realidad es una decisión del gobierno norteamericano y es una decisión también del gobierno de Nicaragua verdaderamente encontrarle una solución. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos en noviembre o diciembre del año pasado? Que Nicaragua era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ellos pueden jugar con sanciones institucionales, con sanciones individuales, con nombre y apellido, con la aplicación de la Global Magnitsky Act, o eventualmente Trump retoma su muñequito, porque es su criatura, su orden ejecutiva, y dice, voy a través de la orden ejecutiva a aplicar sanciones a fulano, sultano y mengano. ¿Qué significa eso? Significa que esto se va a tensar más. La NICAC también puede bloquear financiamientos para Nicaragua ante organismos internacionales. Los países de la Unión Europea ya han advertido que también aplicarán sanciones si Ortega no cumple con los acuerdos que firmó en el diálogo nacional. Eventualmente le cierran las válvulas del financiamiento internacional a Nicaragua y recordemos que está también pendiente la Asamblea General de la OEA, cuya prioridad son dos temas, ni más ni menos que Venezuela y Nicaragua. Eso es lo que tenemos para este mes de junio, que Dios nos haga reconfesado. A pocos días de cumplirse los 180 días de la NICAC, la firma consultora MIR, a la que se le ha cuestionado su falta de independencia política, publicó los resultados de una encuesta en la que asegura que de 1.600 encuestados, el 71.9% dice estar en desacuerdo con la NICAC y un 71.1% la consideran como una manifestación de la conducta intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos del país. Un 80% que está rechazando ese tipo de acciones basados en que es una ley que si se da y si se hace efectiva va a afectar a todo el país, va a afectar a todos los nicaragüenses, porque estamos hablando de financiamiento para proyectos en Nicaragua. Las firmas encuestadoras también reciben dineros y ponen en circulación cifras, datos, y todo el mundo sabe que aquí hay encuestadoras que consideramos serias y otras que no lo son. Yo no creo en ese cuento de que el pueblo nicaragüense esté rechazando la NICAC, el pueblo nicaragüense lo que quiere es vivir en libertad, en democracia, en paz, sin amenazas de policías, de parapolicías, de todos los días que no para esto. Diversos sectores abogan por un adelanto de elecciones con previas reformas electorales para poner fin a la crisis política en Nicaragua.